¿Qué me decís si te digo que hay una forma de crear tu NFT gratuito? Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Microfinanzas Personales, yo soy Marco Semi y el día de hoy te tengo cómo crear tu propio NFT, ¿sí? Si no sabés lo que es un NFT, te dejo el video en la solapa para que puedas ir a verlo. Es un video cortito, no pesa mucho y no es muy largo tampoco, así que nada, no vas a perder mucho tiempo. Pero realmente está muy muy bueno y los NFT van a hacer una revolución este año y los años próximos. Porque la verdad que los activos digitales están poniendo muy de moda y hay un mercado bastante bastante grande. Ahora bien, ¿sos diseñador o querés crear tu propio NFT o no sabés dónde crearlo, dónde alojarlo, dónde se conecta, cómo poder postearlo, cómo poder venderlo? Bueno, todas esas cosas y dudas las vamos a aclarar el día de hoy. El día de hoy te traigo la plataforma OpenSea, es una plataforma muy muy buena donde se alojan un montón de NFTs. Así que nos vamos a la web. Acá como verán ya estamos en OpenSea, es una web muy muy fácil de ver y de navegar. Fíjense que tenemos todas las coleccionables, por ejemplo acá tenemos, ven, todo lo que es arte digital. Por ejemplo este de las zapatillas. Tenemos de videojuegos, tenemos de Bitcoin, realmente acá la gente sube lo que quiere porque es creador, digamos, ¿no? De lo que es el contenido. Tenemos arte, dominio virtual, trading cards, tenemos un montón, por ejemplo, trading cards de meme. O cartas sobre memes. Y acá tenemos las diferentes colecciones. Por ejemplo, vamos a entrar a esta. Acá tenemos el precio. Este es el precio por Ethereum que se paga por esta carta. Y bueno, acá tenemos detalles como cuál fue el valor inicial, cómo se estuvo comportando a lo largo del tiempo para tener una referencia de qué precio estamos teniendo, ¿sí? Quién compró, quién vendió el activo. Fíjense, hace 7 horas más o menos que estuvo transaccionándose. Y cómo se va moviendo y a qué precio. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Una cuenta en Metamax, ¿sí? La cuenta en Metamax es muy fácil de crear. Lo único que necesitan es irse a metamax.io. Y es muy fácil. Les pide su correo nada más, ¿sí? Y luego lo que les va a hacer es bajar un plugin para lo que es el Google Chrome. Yo ahora estoy en Google Chrome y necesitamos cuenta en Metamax, ¿sí? Una vez tengamos cuenta en Metamax, lo que tenemos que hacer es venirnos a la solapa de acá arriba y entrar a mi profile. Fíjense que acá nos pide que nos logueemos con Metamax. Así que lo que voy a hacer ahora. Ya una vez logueado, van a entrar a su perfil. Fíjense que esto, digamos, linkea, la web linkea mi wallet de Metamax junto con la web. Acá dice Marco Semi porque esto lo puse yo junto con el logo. Fíjense que tengo mis tres Axies que después les voy a hacer un video de esto. Tranquilos, ¿sí? Pero les tengo que hacer un video de esto y fíjense que es lo mismo. Hago clic acá en el Axie y fíjense que acá me dice el precio. Y yo si quiero lo puedo vender directamente desde acá, ¿no? Desde la plataforma del juego, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo creamos? Nos venimos acá a crear nueva colección. Primero tenemos que crear una colección, que es una colección donde se van a agrupar todos nuestros NFT. Los necesitamos crear así justamente para tener un sentido. No podemos andar tirando NFTs de diferentes lados. Tenemos que tener una colección. Así que lo que voy a hacer va a ser crear. Necesito un logo para la colección. Por lo cual no tengo otro y voy a poner el logo del canal. Bien. Y vamos a poner... Cards... Meme... Collection. Bien. Va a ser como una colección de cartas de memes. Y acá en la descripción, traten siempre de tenerlo en inglés. Sí, yo lo voy a traducir ahora en inglés. Muy mal traducido porque no sé inglés. Así que lo vamos a usar con el Google Translator. O del mundo financiero. Perfecto. Ahora le damos a crear. Y perfecto. Ahí ya tenemos creada nuestra colección. Ahora lo que tenemos que hacer que es agregar un elemento a la colección. Fíjense que acá tenemos cartas meme collection. Y ahora tenemos que agregar un ítem. En el ítem acá tenemos lo que tenemos que subir. Es decir, lo que va a convertirse en NFT. Que puede ser JPG, NPG, GIF, WAV. Y tiene que tener un máximo de 100 megas. Así que yo lo que voy a hacer va a ser arrastrar. Y va a ser este. Este va a ser mi NFT. Que lo acabo de hacer hace un par de días. Subí la historia en Instagram. Esto va a ser un NFT que voy a subir. Fíjense que es la carta de Wall Street Best. Hecha como estilo Yu-Gi-Oh. Dice normal USBT. Efecto cuando esta carta es usada manipula el precio de una acción hasta su venta. Y tiene todo este bueno. Todo el marco, el fondo y el movimiento. Que lo fui creando yo. Acá tenemos que agregar una previsualización de la imagen. Es decir, lo que se va a mostrar antes de que nosotros entremos. ¿Sí? Que va a ser esto. El nombre de la carta va a ser Wall Street Best. Que le podemos poner a Wall Street Best. Cards. Luego acá tenemos un link externo. Que acá vamos a agregar mi cuenta de YouTube. Así que vamos a entrar a YouTube. Pegado lo que es. Acá tenemos ya pegado lo que es la cuenta de YouTube. Y una descripción de lo que es la carta. ¿Sí? Así que volvemos de nuevo. Y vamos a poner. Carta. Estilo. Acá lo agregamos en inglés. Entonces tenemos una carta. Estilo lluvio de un nombre financiero. Que la descripción está en español. ¿Sí? Fíjense que la descripción de la carta está en español. Acá tenemos propiedades como Level, Stats y demás. Que esto no estuve investigando mucho. ¿Sí? Pero por ejemplo podemos agregar como nombres o tipos. Acá lo mismo. ¿Qué nivel queremos? Y acá también lo mismo. Como Stats. Esto lo voy a dejar así por ahora. Acá tenemos, bueno, el número de copias. Que va a ser una. No podemos agregar más. Ya que es un ntf. Va a ser único. Va a ser lo único que esté en la red. Y va a estar así. Como lo están viendo ahora. Así que le voy a dar clic en crear. Bueno. A mí primero me tiró un error. Pero ya lo volví a subir. Y ahí me dice que está creado. ¿Sí? Le tuve que llamar Wall Street Pest. Meme Card. Le puse. Y ahora vamos a entrar a visitas. ¿Ven? Y fíjense. Como ya está creado. Nuestro nft. Acá tenemos, bueno, yo que soy el creador. El historial. Es decir, quién lo creó. Y hacia dónde fue. Esto lo hice yo recién. Y luego tengo acá para vender. Para transferir. Para ver otras colecciones. Por ejemplo. Yo clic acá. ¿Ven? Me manda a mi web. Como ya lo tengo acá. Podemos refrescar la data. O compartir, por ejemplo. ¿Sí? Pero fíjense. Que esto lo tenemos acá. Cuando OpenSea. Se ponga realmente las pilas. Y lo genere como red social. Creo que va a estar muy, muy bueno. Porque por el momento no nos deja poner ni me gusta. Ni comentarios. Ni demás. Solamente las ofertas. Y cómo se transacciona este NFT. Así que bueno. Lo primero que vamos a hacer. Va a hacer clic en vender. Acá tenemos los diferentes precios. Fíjense. Y si lo quiero vender. Tengo un FIS total. Que me está cobrando OpenSea. Del FIS que me cobra. ¿Sí? Por ponerlo. Esto es lo mismo. Si quiero hacer clic. En traducirlo. Puedo traducir al español. Listado gratis. Al momento de la venta. Se reducirá las tarifas. Aprender. Entonces. Esto es lo que me va a cobrar OpenSea. Por vender. Este es el típico gas. Que te cobra. Yo prefiero manejar todo en inglés. De ser posible. Así que acá lo podemos cambiar. Podemos agarrar por ejemplo. Y poner. Por el día. Por lo mínimo que podemos ofrecer. Lo mismo. En qué. En qué moneda. Si lo queremos en DAI. Si lo queremos en USDT. O si lo queremos en. Ethereum. Yo por ejemplo. Le voy a poner 0.002. Por ejemplo. El item estará listado en. Acá lo mismo. La comisión. Incluyendo los precios. Y la privacidad. Si quiero que sea público o no. Y demás las instrucciones. Esto ya lo voy a hacer después. En otro video quizás. De cómo venderlo. Pero sepan que la opción está acá. Y no es muy complicado. Una vez que ya lo crearon. Le dan clic en BuySell. Y. Tienen que fijarse acá. Luego qué precios ponerle y demás. Yo por el momento. Esto no lo voy a hacer. Lo voy a tener ahí. Porque voy a agregar otro tipo de colecciones más. Fíjense que nos vamos a ir de nuevo acá. Y acá tenemos. Las dos cartas que se. Ah. Me han creado las dos. A ver. Me han creado las dos me parece. O me creó una. No. Me creó dos. Bueno. Una se va a vender y la otra no. Porque esto encima es copia uno de uno. Yo había hecho una sola. Quería que sea una sola copia. Pero se ve que con el error que ha hecho. Me ha creado las dos. Así que tengo una sí y una no. Pero una voy a vender y la otra no. La otra me la voy a quedar. Pasar de mi colección. Y fíjense que acá ya se agregó a mi colección de Axis. Así que bueno chicos. Eso sería todo para el video. Fíjense que OpenSea está muy muy bueno. Para lo que es el arte digital. Están metiendo muchos NFT de videojuegos. De cartas. De ítems para videojuegos. Para que tenga algún proyecto. O así creo que realmente es una buena forma de potenciarlo. Acuérdense también de que si lo van a vender. Bueno van a tener esos costos. Si yo todavía no voy a vender. Por el momento. Después vamos a ver a ver si ponemos un precio de más. Pero por el momento está ahí alojado en la red. Y ya es un NFT. Que lo puedo transaccionar o se lo puedo regalar a quien quiera. Sin precio obviamente. O el precio lo pongo yo. Así que bueno. Si el video te gustó. Dejame un like. Suscríbete al canal. Para más contenido como este. Acordate que te tengo que hacer el video de los Axis. Que ya te lo voy a hacer. Me voy a poner en campaña de eso. Así sabes cómo ganar criptomonedas. Cómo ganarte unos dólares extra. Jugando videojuegos. Así que por mi parte eso ha sido todo. Y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos. Y en los próximos directos. Chau chau. Cuídense.